él está mandando 1.200 pesos para repartirlos en 6 cartas ahorita vamos a pasar la primera carta vamos a invitar también por allá a las de 200 cada carta es que a todas las madrecitas, si no me equivoco a pura madrecita a ver por ahí las madrecitas pongan mucha atención porque los 1.200 pesos van a repartir en 6 cartas 200 cada carta la primera carta que vamos a sacar para que estén al pendiente a ver quién se gana los primeros 200 quién tiene el camarón a ver alguna madrecita que tenga el camarón alguna madrecita que tenga el camarón allá está 200 más para usted de parte del Pilo que mandó ahí tenemos una madrecita que se gana los primeros 200 a ver por ahí tenemos gracias al amigo Pilo que realmente por ahí también está comprando se repartieron las cartas de lotería y acá está recordando la primera que ganó por acá una madrecita ahí le van 200 pesillos ahí le van 200 pesos para hacer felicidades y así conforme estaremos en el de mano rifando más de ratito estaremos rifando por ahí también otros 200 así es que pongan atención a sus cartas toda la gente también verdad que sí ándale el baile del reto de esta noche vamos a continuar mis amigos a todas las madrecitas lo más claro bueno nos tenemos la siguiente que les enviamos compadre mandamos un saludo para nuestro amigo precisamente Edgar Vendez de parte de los Titanes y de Gallinas Edgar hay un saludo de Contrayero para el amigo Vendez de Contrayero también gente que nos acompaña hoy estamos al pendiente para que vean también la presencia de los amigos de San Fernando también Javier dice para para el Cazuelas el Champo Saúl Mejía también Eric Blanco también ahí para el Pilo Saúl Espinosa ahí para amigo y el Quema también de parte de Luisillo Blanco y Saúl Mejía también con la canción de la reunión ándale pues mesa para dos también Raquel Espinosa ella se encuentra por allá en Monterrey Nuevo León saludos para ustedes allá para Chely de Pastora ándale pues allá para Misiones también David y Almira Espinosa también Raquel y también Samuel y Noel allá está la puerta abierta damos y caballeros señoras señores tenemos un toro que también está dando requilete bonito que también se está levantando fuerte para que se siga divertiendo un ejemplar que sigue dando más y más por lo pronto seguimos viendo este buen amigo que está muy colocado echándole ganas el toro que ya está dejando de reparar por acá dentro de esta ruta un pequeño movimiento que también hace que el toro presiente el segundo aire pero ya muy espacito muy calmadón por lo pronto capaz de ser cercado por acá también el amigo Martín Martínez y Francisco miren nomás en el aplauso un poquito por lo pronto a ver la siguiente que les enviamos con gusto para ustedes suena y dice que también es fernández pagada por Juan Antonio López de Quiusco y San Sebastián pagada por Nibarbo Cadena la puerta ya se encuentra abierta ya está mis amigos otra monta el siguiente participante que también lo estamos viendo bien colocado el Francisco asegura que está un montón de Mante de Cascabeles han acertado también por ahí traiganse el secretario del mellazgo amigos ganaderos acerquen el secretario del mellazgo aquí por acá seguimos observando la presencia del siguiente participante que también está haciendo lo posible para seguir adelante con este gran evento y por lo pronto un futuro que sigue dando parroteamiento se llama precisamente Mante de Cascabeles Francisco Segura de Ciudad Fernández que lo seguimos viendo bien colocado en ese secretario que sigue dando más y más ya siendo abrazado por parte de los amigos de caballo seguimos llamando para que acerquen el toro que le llama Centenario del mellazgo acérquenlo ya hace rato había parecido el terrible de los buen días acérquen el terrible ya que por acá el toro ya dejó de reparar completamente siendo asegurado por parte de esa reta muy fraccionada que tenemos vamos a esperar también que el amigo Francisco vaya preparando su bajada de manera de que reciba el aplauso a toda la gente que nos acompaña que está muy al pendiente de lo que está aconteciendo en este gran jarepeo aquí en San Luisote Gallinas hoy que estamos festejando el día de las madrecitas al cual le mandamos el saludo para ellas con todo respeto muchas felicidades ya que por acá seguimos viendo venga el aplauso para Antonio López para Edgar García también para Javier Gonzalo para Felipe Tristán para Mario García también para dicen para Tachito también para Javier en Loreto también para Tachomate Tapuna Arco Grande y Serequilla y dice con mi último deseo de original de San Juan mis amigos seguimos avanzando por lo pronto les vamos a informar que tenemos acá la presencia del amigo Julio César un modelo que muchos años por ahí también muchísimos años nos deleitó con las cervejas por ahí también sirviéndole a toda la gente motiva su enfermo también de Cañada grande con la canción de ese de la droga tres colores también y dice a todos los borrachos de Cañada ahí le mandamos un saludo a todas las razas que también por ahí se encuentran con nosotros a las razas también nuevamente de Cañada adelante con la canción de ese de mi cumpleaños también dice algo también de Cascabel hablando de Cascabel próximo día 15 de mayo también los invitamos y dice para acá por favor guardando sus calles en tierra guardando sus calles guardando sus calles en tierra la puerta se abre ahí está mis amigos Sol de la Punta con todo lo que está recordando el cajón de gente de Sartó porque el coro se regresó y el coro es que no pudo que ahora antes de ustedes el coro se regresa la rosa en sus manos en carta chiquita tiene ya 200 pesos de efectivo que está mandando en la carta aquí está la rosa dale bien a un amigo de caballo que nos haga favorcito de traernos la carta José Luis Pinosa en Pilo gracias también porque está también mandando esta dotación a todo lo que está por su día así es que muchísimas gracias amigo Pilo pues ya por acá se está entregando los 200 conforme están ganando por ahí también la puerta ya se encuentra abierta ahí está mis amigos otra monto tenemos el siguiente participante otro gerente valiente que nos acompaña y que a la vez también está mandando esos tirones y esos espero que está pegando ese turito después de que lo seguimos viendo que está bien colocado sigue por ahí echándole muchas ganas el público viendo los movimientos la acción que tenemos aquí en este bonito caripó de San José de Caída estamos esperando el día de las madrecitas donde por acá todo se está regresando así para que rápidamente por ahí vaya ya preparando su bajada tenemos ahí la presencia del amigo Ismael Padrón montando ese terrible precisamente el buen día queremos el intocable también queremos el conquistador queremos el bucanazo cerca el diamante negro jefe de jefes y el español por favorcito invitamos también de los amigos que estarán las montas especiales Miguel Ávila Chimo de Carolina gracias también por estar comprando ya que tenemos ahí la presencia del siguiente participante primero de las especiales porque entramos con el paquete de las especiales vamos a arrancar hasta la siguiente mis amigos ya regresa un ratito los dejo en buenas manos gracias aquí está el amigo gracias gracias chimo de las carlinas chimo de las carlinas en este todo es relativamente fácil en este toro intocable de la cauca listo para su bajada listo para cruzar su pierna señores vamos dándole fuerte el aplauso atención las cámaras estamos mereciendo a José Luis Espinosa el pilo que aporta otros 200 para otra carta atención quienes traen sus cartas vamos a ver puras madrecitas puras jefecitas en esta ocasión vamos a sacar la primera que va a caer es una alguien trae por ir la calavera ni quisiéramos son 200 pesos quien es Espinosa el pilo que aporta estos 200 pesos bajo de parte de la raza de Tampico Tamaulipas Pedro también le estamos saludando Pedro Méndez en esta ocasión de parte de los titanes de gallinas atención estamos en espera otra monta que también es especial y de la cual esperamos obtener buenos los resultados de parte de este participante que ya está puliéndose ya está puerta se abre ahí está saliendo a trabajarlo de poder a poder este ejemplar que le agarra las vueltas aquí está haciendo licuadora con este quirete de por allá de pastora echándole el toro conquistador logrando ser dominado hasta el momento a bordo uno también de los grandes quiretes en el estado y logra de esa manera quedarse un lazo adornado de parte de Chonillo Grimando también de Catarina logra ponerle sabor al caldo que hoy estamos consumiendo acá en San José de gallina un segundo lazo para reforzar la bajada de este jinete Octavio González que ya le está tardiendo y mandado a hacer en dos direcciones listo para que usted pueda descender y fuerte el aplauso así termina su actuación Domingo 20 de mayo de la mejor forma todo está listo y vámonos la puerta se abre aquí está saliendo en el toro bucanazo ahí está Víctor Víctor García el de San Isidro viene en este poderoso templar está logrando aferrarse y no se deja ganar lo más difícil creo que ya lo ha sacado lo más difícil el amigo Luisillo Blanco está apagando esta lunda que estamos viendo en el momento una montona donde el jinete ya se muestra cansado debilitado pero al final está logrando ganar la partida se intenta un primer brazo que no es posible vamos a ver el segundo y en esa mano zurda procurándose pero con un poco de baña se logra concretar el trabajo y vamos a asegurarlo en las dos direcciones porque este toro un brazo todavía quiere hacer daño listo para su bajada Víctor García Luisillo Blanco gracias así se baja vamos a poner fuerte el aplauso otra vez borracho que vida San José de Gallinas en acero montado por Misael que lo mande que me da suerte para los centros de caneta la manta la paga Abel Blanco de Cazuelas la está pagando Abel Blanco el Cazuelas la siguiente monta la que vamos a ver también radicando allá en el norte de Carolina vamos a aplicarle Ginete Misael Galván atención échale ganas Misael Galván la puerta se abre ahí lo estamos viendo salir diamante negro en este toro aquí está plantándose bien el ginete Misael Galván le agradecemos Abel Blanco de Cazuelas está pagando esta monta esta participación en donde este toro ya empieza a mermar ya empieza a perder su intensidad se consume la fuerza con la que ha salido ya ha perdido y no va así concluye propiamente esta participación donde ya estamos ya la que se está tratando asegurar mucho cuidado los toros no se andan contacteadas hay que subirlas de repente hace un número asegurado vamos atención listo para su bajada el buen ginete Misael Galván de Gran Terán atención listo para cruzar su pierna está trancado sí señor fuerte el aplauso saludos a toda la gente de la voz vieja saludos los vitales de vellinos no quiero agarrar vamos otra carta atención todo el mundo vamos a sacar otra vamos tienen otros 200 pesotes usted o menos Rangel que trae la mano limpia ahí rapidito porque se lavó con agua seguramente es el melón quien tiene por ahí el melón y aquí está a cambio le entregamos 200 pesos así estamos hoy caminando 200 pesotes también en el baile hay que derrocharle billetes a todos pues obviamente quisiéramos que fuera para todos pero de parte de los hermanos Pérez que felicitan a todas las madrecitas nuevamente atención me chale ganas titán de titán le estamos esperando a usted le corresponde el jefe de jefes los toros de Pepe Vega del rancho la cuesta atención todo está casi listo pues este jinete también cuyo temple habrá la Saúl Mejía de labor vieja gracias amigo Saúl Mejía está pagando la monta que vamos a ver a continuación y y atención Miguelillo Ávila reportarse por acá de este lado atención Miguelillo Ávila reportarse acá de este lado hay tranquilitos por favorcillo por ahí la raza tranquilitos por acá en la parte de atrás todos están listos se abre la puerta ahí está titán titán de titanes en este poderoso ejemplar que trae el rancho la cuesta se llama el jefe de jefes a bordo desafiante este gran jinete con ese gran temple habilidad y destreza logra apoderarse le agradecemos a Saúl Mejía que está aportando la paga para esta ejecución de monta con mucho miradillo ahí está este amigo el turno el toro jugando se le ve está sentándose y manténgalo pues por ahí vamos le dando fuerte el aplauso así concluye la monta de titán de titanes gracias viene un vuelo de campeones y también partes de reglas